Me imagino como usted lo pensó y le salió dentro de ese libreto el planteamiento en un cierre muy oportuno para que su prisa vaya en el curso del planteamiento de San José. Creo que hicimos un muy buen partido, un partido serio, ordenado, atacando por las zonas donde creíamos que podíamos sacar diferencias y las sacamos, fuimos superiores de Cabo Arrago y bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, lo que dije antes de empezar el juego, que se pensaba, cuando debe ganar ganar, o ganó, ganó muy bien, pero ya está, ahora entre 72 horas tenemos el partido de la clasificación y tenemos que estar muy claro que tenemos todo para hacerlo, tenemos que jugar bien y ser fortundentes como hemos sido en estos dos últimos años. Bueno, don Alexander, ¿por qué se le ha costado tanto definir un once? Porque hasta ahora, de pronto debe ser el sordo, poder ver al día de hoy, si se ven que han estado después en este tiempo, no sé si es cierto. Bueno, porque hemos tenido mucha gente lesionada, castigada, yo no repito un equipo porque no me da la gana, hemos tenido muchas situaciones de castigo, lesiones, que me hace tomar las decisiones que para algunos medios, pues piensan que ya es improvisado. En el caso del Gaber, nosotros ya lo veíamos bien desde hace unas dos semanas por ahí, ya había estado entrenando muy bien, yo había hablado con él, y me alegra mucho que haya aprovechado bien la oportunidad, al igual que el Maybach, y eso nos da profundidad en el plantel, que es algo que tu equipo que aspira a jugarse un campeonato, y eso es algo que no se ha gustado. Bueno, don Alexander, ¿cómo elaboró el satisfecho ya en el terreno de juego, la búsqueda de ese tipo social, el equipo complejo? Por eso dije al comienzo, porque nosotros habíamos analizado algunas situaciones de rival, defensivamente intuíamos que, como lo han hecho la gran mayoría de los equipos contra nosotros, que nos hicimos tirar bola larga y ver si nos equivocábamos o si perdíamos el rechazo de nuestras defensas para ellos presionar, no cometimos ningún error en esa situación. Fuimos, también ubicamos muy bien las marcas en las situaciones de balón parado, que era algo que ellos habían estado sacando provecho. Ofensivamente, repito, teníamos un plan de juego, lo tuvimos acabando de ver. El trabajo de Juan Manuel Morales, al principio cuando usted lo puso, la gente no le puso a la afición, si igual que usted dio esa confianza que nos doy, el trabajo, el desempeño, ese molazo que marcó, y también el regreso del tanque, Juan Manuel Castro, que le dice continuidad, y nuevamente está anotando en el deportivo, esa prisa, profe. Sí, sabíamos que lo de Juan era una situación que era nada más que tomara mismo, que encontrara lo que era normal y un jugador que viene de afuera, que tenía que conocer muchas cosas, adaptarse a los terrenos del juego, a los compañeros, a los movimientos que tenemos de ataque, y la verdad, una vez que se recuperó, ha estado embalado, y eso es muy bueno para nosotros, necesitábamos esa salida por ese lado. El equipo de Castro, creo que todo el sacrificio no está muy contento, porque es un jugador que por suerte ha encontrado el gol, y el gobierno de Castro, creo que es una confianza que trae y da la fuerza.